Sábado de movilización, otro 3 de junio, otra vez, ni una menos. Y hubo marchas en todo el país. Fue el tercer año consecutivo, el 3 de junio fue el día de protestas contra la violencia machista. Como vemos, la movilización más grande partió en principio del Congreso, llegó a la Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central y con la principal consigna que apuntó a la responsabilidad estatal en la violencia de género. Además, se pidió por la liberación de Eva Analia y Gui de Jesús, detenida por matar a un hombre cuando buscaba defenderse de un abuso sexual. Y también se pidió por la libertad de Milagro Zaglan. Y una menos, la marcha se dio en todo el país, en distintas capitales, con distintas manifestaciones. Por tercer año consecutivo, el 3 de junio, se instauró como este día de reclamo a nivel nacional. En el tren Sarmiento decidimos, intervenimos el tren y intervenimos nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos son nuestros territorios y, bueno, así como los marcamos, decidimos sobre ellos. Ya vamos a advertirle a los hombres que se termine este salvajismo. Y que cada uno tendría que pensar en su propia madre, o en una hermana, o en una hija, ¿no? Para, antes de cometer este femicidio, que no se luta a todo el país. ¿Cómo lo están viviendo? Impresionante. Con mucha alegría, porque es un movimiento que crece y crece. Y el movimiento de mujeres en Argentina pisa fuerte. Mil a menos hoy es movimiento que atraviesa el país y que tiene ecos internacionales. Es una forma de un nuevo internacionalismo, me parece que tiene que ver con decir basta a las violencias machistas. ¿Desde dónde vienen? Desde Lomas Zamora, Olimpo. Es muy importante para nosotras porque, dentro de todo, siempre nos apoyamos entre nosotras. Y también hay madres que tienen chicos y que no repitan las mismas historias que ya venimos repitiendo nosotras, capaz. Un poco de eso. Hay que cambiar la cultura. Hay que cambiar un poco la cultura también. Necesitar un poquito más mujer para la otra persona también. Y pensar en el otro, no solamente pensar en uno.